Leo, en el horóscopo del tarot te salió la carta del carruaje. Serán tiempos de no detenerte por nada ni por nadie. Así que sigue adelante con tus proyectos de vida y dile bye bye a las personas que no te quieren acompañar. Tú sabes que es mejor dejarlas a un lado para lograr lo que deseas. Tus números mágicos serán el 3, el 15 y el 30. Tus colores de la abundancia, el naranja y el rojo. Y tus signos compatibles, Sagitario, Aries y Géminis. Deja atrás los vicios y malas amistades si quieres triunfar. Que eso es lo que no te deja avanzar en la vida. Te llegará un dinerito extra por la venta de una propiedad. Trata de reinvertirlo en un negocio para tener más prosperidad. En el amor vas a tener un conflicto con tu pareja. Así que ten paciencia, quítate el miedo a decir lo que sientes. Que no está padre tener que soportar y cargar con los problemas que no son tuyos. Y no dudes en darte un gustito a ti mismo. Te lo mereces y para eso trabajas. Y no dudes en ti mismo. Te lo mereces, te lo mereces y para ti. Te lo mereces.